Cuando mi hijo nació, me volvieron a buscar, diciendo que lo quieren conocer y los bloqueé de todas mis redes sociales. Cabe recalcar que de mi círculo social nadie sabe quién es el papá de mi hijo. ¿De tu círculo social piensan que es hijo de tu ex? Estas son historias reales, de personas reales, con problemas reales. ¿Qué le quieres mostrar a las luteras? A nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Bienvenidos a Chismecitos del Corazón. Mi rey, mi reina, bienvenido al día más esperado de la semana. Domingo de Chismecitos. Es que ya no hay nada más que hacer el domingo, entonces toca sentarse a chismear. Toca sentarse a chismear. Gracias por estar aquí acompañándonos, mi rey, mi reina, en este momento tan especial. El momento del chisme. Mi reina, muchas personas nos siguen preguntando cómo envío mi story. Oigan, mi reina, es que siempre lo decimos y usted no hace caso. Usted va a ir a Instagram. Busca a Carichino Nunca Más. Le da a seguir. Enviar mensaje, como mandar un mensaje directo a alguien, a cualquier persona. Nos manda a nosotros en ese mensaje su historia. Mi reina, hacemos lo posible para ir como que en un orden y que no nos falten historias, pero hay muchas historias. Queríamos darle las gracias porque este segmento nos han dado muy buenos comentarios, les gusta mucho. Así que gracias, mi reina. Si no se ha suscrito a este canal, vaya aquí, ponga suscribirse o seguir, denle a la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subimos los chismecitos. ¡Que venga el primer chisme! ¡Hago el chisme! Y dice... Esta historia es anónimo, pero es de una reina, ¿ok? Hola, les voy a contar una historia de desamor. Espero la leen. Bueno, todo empieza en el 2018, cuando yo tenía 14 años. Conocí a un chico que tenía 16 por un amigo en común. Todo fluyó y así pasamos siendo novios por 4 años. Él llegaba a mi casa, yo a la de él y un día tuvimos un inconveniente, ya que él ya quería que vivamos juntos. A ver, a ver, a ver. Aguanta, 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 aguanta. 14 años. Claro, 14 años y el 16. ¿Pasa 4 años de relación? Cuando ella ya tenía 18. ¡Ah, ya! Y el 20. Y el 20. Y le dijo... Y ahí el man dijo, es la hora. Es como el rey. El rey me dijo un día, me dijo, a ver, ya, coge tus cositas, ya, Natalí, vámonos, vámonos. Prosigamos, a ver, ya, hasta ahí estamos. Pero yo no estaba todavía lista. Recién tenía 18 años. O sea, se estaba graduando del colegio. Claro, a los 18 te graduaste del colegio. 17 te graduaste. ¿Y eres vaga? Ya va, como es, así, un año menos me gradué. A ver, también tengan que darse gran huele. Sí, porque se valió un año. No, es que yo me gradué ya acabando los 18. Tú te acabas. No, 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 no. A ver, a ver, respétame primero, respétame, porque yo no te estoy faltando las leyes. Yo no quiero grabar contigo. ¿Quieres otra presentadora? Sí. Por favor, ponga aquí para que salga sus cositas. Ponga aquí su hoja de vida para que venga a presentar Chismositos del Corazón conmigo. Chismositos. Conmigo. Ya, este es el último capítulo que sale de esta señorita. ¿Y si yo quiero cambiar de presentador? Hazte tu programa. No, no, no. También, no hay de chicos. Y te vas. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, no le sigan a ella, solo a la original. Yo todavía no estaba lista. Recién tenía 18 años, pero bueno, nos separamos por tres meses y él me volvió a buscar. Decidimos intentarlo de nuevo y en eso no sé cómo, pero él me hizo que tome la loca idea de salirme de la casa. Y ese día yo le dije a mi hermana que iba a comprar, pero no fue así. Yo cogí mi mochila con mi ropa y me fui a vivir con él. Lo peor fue que en la noche toda mi familia me comenzó a llamar y a preguntar dónde estaba. Y recuerdo que con lágrimas le dije a mi mamá que me fui a vivir con él. Y en ese momento mi mamá me dijo que yo para ella estaba muy alta y me doyó. Ay, qué chistoso. Ay, es que usted, usted ni chicha ni limonada. Aquí Pussy no aparece. Primero que no quiere irse. No, es que no, 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 por ahí no. Y después le coge la loquera, agarra sus tres petacas y se las saca. No, él dice que él no sabe cómo, pero le convenció. Yo creo que capaz de dar un besito. Algo le indicó. A veces creo que tomar esas decisiones apresuradas no, no salen bien las cosas. Uno tiene que salirse bien de la casa. Imagínate, ahora yo me pongo de impuesto en el lugar de la mamá. O sea, qué susto. O sea, yo digo a mi hija, a la familia buscando, llamando ahí, ya saliendo. 912. Saliendo en esas pancartas y se busca, ponga aquí el nombre, el número. No, imagínate la preocupación para la familia. Pero es que cuando uno es novio y empieza a tomar esas decisiones que son a la loca, es por la adrenalina. ¿Me cachas? Porque cuando tú eres novio y te casas, esa adrenalina como que un poco desaparece. Y es por eso que se ve el encanto del matrimonio. A veces mi pareja se separa. Porque dicen, ya no siento lo mismo. Se busca un amante y cuando está con el amante, como tiene esa adrenalina otra vez, se vuelve a enamorar. Entonces usted nunca estuvo enamorada, mi reina. Esa adrenalina que te hace tomar esas decisiones, es como una adicción, ¿no es cierto? Entonces, esas decisiones de ella también estaba muy ilusionada y tomó esa decisión apresurada. Pobrecita su mamá. Y ella dice que sí le... Es que ya, como chica, tú dices, no, ay, qué bonito, no, ya voy a irme a vivir con él. Pero no, mi reina, uno no sabe las responsabilidades que se les viene a uno. De ahí está lavando el calzoncillo sucio, arrepentida. Y dice que le dolió porque la mami le dijo que estaba muerta para ella. Hay diferentes reacciones de las mamás. Hay mamás que son cosas serias. Hay mamás que dicen, no, mijito, ¿cómo venga? Le hago entender. Y hay mamás que te dicen, ve, guambra, te vas, nunca más me vuelves para acá es tu responsabilidad. Y tu mamá te deja dos años que vayas, te des contra el piso, recojas las muelas del suelo y ahí regresas llorando. Y también hay mamás que te van a sacar ese rato con el palo. Ahí es la mamá que consigue tu ubicación y va, te da dos juetazos y te saca ahí por la caja. A la caja. Tendría trabajo el chico, no tendría, estaré estudiando, no estaré estudiando. Vamos a continuar analizando esta linda historia. Dice, pero ya pasó, a mí me salió un cupo en un instituto y acepté porque a pesar de que ya cometí ese error, no iba a cometer otro, no iba a cometer otro error de no, de dejar de estudiar. Dice, entonces ya dijo que es un error, mi reina, por ahí ya nos está. Ya nos está spoileando. A los seis meses yo tuve que regresarme a Quito por asuntos familiares y me quedé aquí un mes en el cual vino a pasar una semana conmigo. Todo parecía bien, pero se me hizo raro porque él cambió su contraseña de Facebook y su foto. Pero un día me entró la curiosidad y yo tenía el Facebook del primo abierto en mi celular. Oh, toxicón. Es que antes en ese tiempo era Facebook, o sea, si tú querías descubrir una infidelidad, era como que... Le escribías de otro usuario. Ahora estoy en TikTok, si has visto que hay un tren. Sí, que compartes el TikTok y te salen WhatsApp los primeros contactos con los que más hablas. Entonces, si tú le compartes al frente y ves con quién está hablando y dice, ¿con qué está todo hablando? Ay, de las mujeres. Así que si no sabía eso, mi rey, no comparta videos de TikTok frente de su novia. Suscríbase y con eso me agradece, tranquilo. Yo tenía el Facebook del primo abierto en mi celular. Ya que un día él lo dejó abierto, revisé las conversaciones con él y él le decía que llevó a una chica a donde los dos vivíamos. Yo no le reclamé nada y seguía así, mamá. No, no, pero yo digo las mujeres también, somos bien densas para encontrar. Las mujeres son calculadoras, o sea, ven la mínima para poder investigar. Hay que tener mucho cuidado con ellas. O sea... Mejor hay que ser una persona fiel y honesta y decir las plenas. Y si usted piensa, no, ni fregando se va a enterar, voy a estar haciendo esto en chiquis. No solo de su pareja, de tus papás, en los estudios, en el trabajo, haciendo cosas ahí chuecas. Y entonces dices, nunca se van a enterar. Siempre te cae el... Siempre, siempre te cae. Y puede ser peor cuando dejas pasar el tiempo. Y cuando ya es muy grande la mentira. Así es. No le reclamé nada y viví así normal. Qué duro, hijo de madre. Dice, cuando al mes me mandó un mensaje diciendo que quiere estar solo y que mejor yo ya no regrese y así. Y le dije que por qué. Y él me dijo que decidió eso. Y le dije que respetaba su decisión, pero que me respondiera la última pregunta. Y él me dijo, ¿cuál? Dije, estás viviendo ya con otra. Y él me dijo, sí, estoy viviendo con otra persona. Imagínese, yo quedé así, solo con mi ropa, con lo que vine. Ah, o sea, de lo que ella se fue a vivir. Ella estaba en Quito y se fue a otra provincia. Está lo que está mal. Un rato a la ropa le dice ya... O sea, más lo que rascaste vos. Tres garrotazos y se te acabó el chistecito. Las ruinas también a veces tenemos la culpa cuando nosotros, o sea, nos cegamos totalmente. Y perdones de infidelidades. Y ella ya sabía que ella metió a una chica. Y tú dices, no, no, ya va a pasar. Ese rato usted debía cortarle. Y no solo la relación. Le voy a presentar a la más negra de la familia. No se lo va a ver un poquito. Se pierde. Lo peor es que la chica tiene un hijo. No, yo digo que al chico no le gusta la responsabilidad. Dice, primero les voy a llevar a vivir sola. Ya, ya no me basta solo que venga. Ahora con un hijo. Como con un preso. Dice, bueno, yo no sabía cómo decirles a mis papás y eso que pasó. Claro, pues lo quita. Solo lloré, le conté a mi hermana. Y ahora ya son seis meses que estoy sin él. A veces tengo cajones. ¿Baljones? ¡Ah! Y así yo también tengo cajones. Pero todo pasa. Moraleja. Nunca dejen todo por nada. Yo dejé a mi familia por él y él me dejó a mí por otra. ¡Qué loco! Está mal, hijo de madre. En fin, bendiciones y abrazos. ¿Qué es lo bonito de esto? Es que nosotros escuchamos historias de muchas personas. Pero una de esas historias puedes estarlas viviendo en este momento. Perfecto. Así que mi reina, si usted, yo le voy a decir algo muy sincero. Nunca tome una decisión con las emociones muy fuertes. No, no, con emociones muy fuertes. Puede ser con emociones de la felicidad, de tristeza, de enojo. O sea, con las emociones muy elevadas. No tome. O sea, tiene que respirar, tiene que analizarlo. Y algo que tenemos que dejar claro es que la familia siempre está ahí. O sea, siempre va a estar ahí tu familia, pero trata de también conversar con tu mamá o tu papá, la persona más apegada que tengas y que sepas que es un poco familiar contigo. O sea, que está en ese vínculo contigo. Porque si tu mamá te dice algo, es porque ella también lo ve desde otro ángulo, desde otro punto de visión. Verás, quizás tu mamá te mandaba al pan. Pero después te decía, ve mi hijita, ¿y por qué quieres irte? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Tú dices, ve a mamá. ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? ¿Qué te da? ¿Qué te hace? Pero después tu mamá te va a entender un poco quizás si hablas con ella. Es que estamos acostumbrados a no hablar. Que no haya comunicación. Así que, de consejo, en esta anécdota tenemos de que no vaya a tomar decisiones con sus emociones elevadas. Elevadas. Así que, si te gustó esta historia, que estuvo muy chévere, gracias por contarnosla, mi reina. Comenta, hashtag decisiones. Se viene la segunda historia, el segundo chisme. Este chisme también viene de una reina. Hasta ahora, Ladies Night, ¿ok? Solo de reinas. Hola, jejeje, buenas noches. Ya les mandé la historia, pero creo que está muy larga. Así que la voy a resumir. Gracias por resumir sus historias. Si está muy larga, trate de resumirlo lo más posible para que pueda entrar en este segmento. Dice, anónimo. Esta reina no quiere que digamos su nombre. Bueno, cuando tenía 14 años conocí a un chico. Él tenía 18. Comenzamos a salir y nos hicimos enamorados. Le present... ¡Mande! Sí, mi amor. Listo. Continuamos. Y nos hicimos enamorados. O sea, ella tiene... Él es mayor por 4 años. Por 4 años. 14 y 18 años, peligroso. Sí. Dice, le presenté a mi familia y a los dos meses de ser novios me llevó de viaje a baños. Por mi cumpleaños. Ahí le descubrí la primera infidelidad. A ver. Pim, pam, pum. A ver. Hay muchos hombres que se meten con chicas menores porque, claro, les parecen atractivas. Y dicen más jovencita que sí que no. No, exacto. Como yo. Pero hay otros que es... Pero hay otras personas que es igual porque dice, chuta, le voy a ver un poquito la cara también. No le dije nada para no arruinar el momento. Chuta, mar. Es que ustedes siempre tienen el mismo problema. Cuando uno está enamorado es muy padre. No sé, mi reina. O sea, si usted está pasando por este proceso de que se está enterando una infidelidad. Dios mío, santo. Por favor. No, ahí no es. Porque el que te ama no te engaña, no te lastima, no ve por otros, no ve a otras chicas. Y como que no le dije nada por no arruinar el momento, el viaje. O sea, simplemente le dice, ¿sabes qué? Valiste carpeta, si nos toca aguantarnos medio día, un día más, así. Ya, chévere. Pero lo superas y al otro día ya. Pero no vas a estar ahí de cariñitos. Es que puede ser. Un día más después de que sabes que te engañó. Escucha. Tú no sabes si le llevo con los papás. Entonces, también es un ambiente incómodo que tú estés ahí con los papás del chico y todo. No, igual, pues. Yo pienso que las reinas han de ser como que llego aquí y le mando la masa. No sé. Dice, pero mientras pasaba el tiempo, era peor. Comenzaba por mensaje y terminó haciéndolo en mi cara sin importar nada. ¿Cómo es? A ver, a ver. Pero aún así, seguí yo con él. O sea, que con el tiempo, ella le veía los mensajes. Él chateaba. Él chateaba. Ah, qué bestias. Es un descarado. Ja, ja, ja. Como tonta. Después de tres años de relación, terminamos. Después de tres años de estar jugueteando al infiel, mi reina. Es la verdad. Un claro ejemplo de una persona, ¿no es cierto? Que es infiel. Un infiel con cada una de las vocales y consonantes. A mí no me caen los hombres infieles. Después de que terminaron, dicen, yo comencé a hablar con un amigo de él. Bueno, no eran ni tan amigos, porque tenía una labia de las malditas de la gracia. Comenta si labia es más que pinta. Ay Dios, pues, comenta si eres labioso o labiosa. No, 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 los ecuatorianos somos labiosos. Porque la mayoría no es cierto. Sí, sí, el rey es bien labioso. Dice, comenzábamos a vacilar como un mes y me quedé embarazada. O sea, se quedó embarazada del amigo, del ex novio. Porque, ay, comencé a vacilar por un mes y me embarazé. No, mi reina, no, solo vacilaba. Entonces, estamos dándonos besitos y me embarazé. Los papás de mi ex se enteraron. Y me llamaron un día a decirme que, por favor, les diga que si el hijo que estoy esperando es de él. Con lo que yo no les dije nada. Oye, qué locura esta madre. O sea, el otro panel ex les había contado a los papás que son novios y todo. Y de alguna manera, entonces, querían averiguarte a ti si el hijo es tuyo. Claro, o sea... Porque era recién que terminaron la relación. Claro. Y ustedes no sabían que usted ya estaba con otro bandidota. Mira, mira, mira lo que dice. Cuando mi hijo nació, me volvieron a buscar. O sea, ya dejó, no les dijo nada a los papás de quién es el hijo ni nada. Diciendo que lo quieren conocer. Y los bloqueé de todas mis redes sociales. Cabe recalcar que de mi círculo social nadie sabe quién es el papá de mi hijo. De tu círculo social piensan que es hijo de tu ex. ¿Me cachas? Hasta los papás de ella. Hasta los papás del ex piensan que es... Pero ¿y los papás de ella? ¿Y tus papis? A ver, ¿qué dice después? Cuando un día llega con los papás a una reunión familiar y me pide matrimonio enfrente de todos. Y que le deje estar conmigo. Por infiel, hijo de mar. Se va a recorrer el piso el tema. Me encanta esto. Mis sueños siempre me trabajan algo así, chicas. Me siento como Laura en Caso Cerrado. ¡Caso Cerrado! ¿Qué? ¿No es Laura? ¿No es Laura en Caso Cerrado? ¿Es la doctora Paul? ¿Oye, es el que da mal? ¿Encuentra de cuántas gente? Laura es en América. La doctora Paul es en Caso Cerrado. Oye, no puede ser posible producción. No voy a borrar. ¿No? ¿Se va? ¿Se va? No, este chido está de mafio. O sea, a ver, recapitulemos. Recapitulemos, recapitulemos, porque está muy bueno. Reina le conoció cuando ella tenía 14, el 18, se van a un paso en baños. Ahí ella como que comienza a enterarse. De que el man es full infiel, full infiel. Y llega al punto en que el man le traiciona en sus propios ojos y ella... El man se casa y le termina. Se termina después de... ¿Cuántos años? Tres años. Después de tres años de relación. En esa terminada, la reina comienza a vacilar con el amigo del man. Y un mes después, se queda embarazada del amigo del ex. Y ahí es cuando, en cambio, la familia del otro chico le pregunta. O sea, le dice como que... Los papás del ex. ¿Seguro que es mi nieto? ¿De cuándo te quedaste embarazada? Porque es cortito el tiempo. Claro, después de un mes es como que vos dices... O sea, ya estabas embarazada de él. Y yo pienso que... Y los papás no sabían que estaba con alguien más. O sea, la man dijo, se quedó embarazada y no quiere decir nada. En una fiesta, en una reunión, llegan los papás con el ex de ella. Y le dicen, le queremos pedir matrimonio y déjenos ver a mi hijo. ¡Hasta el man! ¡Mucho anujo! Yo pienso que el man, ¿qué ha de haber pensado? A ver, chaval, no, es que papá, ella está embarazada. Y seguro si es tu hijo, sí, es que bueno, me dejó porque yo le estaba traicionando, le engañé. Y más que nada, dice que le pidió matrimonio enfrente de todos. Dice, cásate conmigo, déjame estar con mi hijo. Es que eso te digo, que el pensamiento del man era como que la man se desquitó. Y no le deja estar con su hijo. No me deja estar con mi hijo, por lo que le fui infiel. Ve, 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 ve lo que dice aquí. Y en la reunión me tocó decirles que él no es el papá, sino el amigo. Por infiel, son las consecuencias del Abel Karmase, ¿sabes? Lo abenconzo de Diosito. Dice, a los días me llega una demanda porque pide prueba de ADN. O sea, el man quiere ser papá. Y yo, como que loco, ¿no es tu hijo? Hasta que un día me vio con la familia del papá de mi hijo. Y me hizo un escándalo. Y después me enteré que él ya tenía una hija. Y tiene tres meses de diferencia con mi hijo. Porque es mayor y él ha estado en terapia porque no la dejaban ver. Oye, qué tremendo. O sea, no también ya ha tenido tu hija. Ha tenido una hija que es tres meses de diferencia. O sea, el man ya fue papá de otra, sí, de otra. Mientras te sí, te sí. Claro, seguía con ella. Aguanta, Jesucristo, déjame tomar aire que no sé por dónde empezar. O sea, mientras estaba con ella y era infiel. Le dejó embarazada otra chica. Y de ahí vi interminar. La otra que quedó embarazada no le dejaba ver tampoco al hijo. Entonces el man quería a mi hijo por donde sea. O sea, su vacío y el corazón nos ha ganado. Él quería ver sus generaciones. No, hijo de madre. Qué locura. Qué de eso. Me olvidé de algo importante. El papá de mi hijo es 13 años mayor que yo. No, o sea, que ella tenía 18. En braga, mi reina, es que esto es mucha formación. Tenía 14 y él 18. Ella, y de ahí pasan tres años. Tres años, 15. A los 17 ella se queda embarazada. Y tenía 17. De alguien de 30 años. Mi reina. Oiga, si usted tiene una historia así bien densa, como que, ay, me enamoré de mi suegra. Me enamoré de un imposible. No sabemos, a la final ella sigue con el señor. No, ahí se acaba la historia. Bueno, mi reina, lo importante es que usted esté feliz, que esté feliz. Con quien ama, que su hijo esté bien. Y nada, pues nos ha hecho reír con esta historia porque, o sea, no a cualquiera le suceden estas cosas. Le mandamos un abrazo, gracias por contarnos su historia. Y si le encantó, si le gustó mucho esta historia, yo pienso que le podemos poner hashtag La Venganza de Diosito. La Venganza. La Venganza de Diosito, Borja. Hashtag La Venganza de Diosito. Tercera historia. Quedó inspirado, hijo, no sé. Mi rey, mi reina. Buenas, les deseo todo lo mejor del mundo. Hoy les quiero contar una parte de mi vida que la pasé hace muy poco de tiempo. Anónimo. Hoy les quiero contar una parte de mi vida que la pasé hace muy poco de tiempo. Dice, pues yo desde que tuve los ocho años viví la separación de mis papás, por ende vivía solo con mi mamá desde esa edad. O sea, sus ocho añitos ella vivía con su mamá. Ok. Dice, después de el divorcio fue complicado y así muchas cosas, pero desde los doce años fue aún peor. Mi mamá empezó a tratarme mal y esto puede ser que desde siempre que yo fui aún más pequeña, que cuando se separaron. Mis demás familiares, en especial una de mis tías, que es la hermana mayor de mi mamá, la quiso denunciar, pero tenían miedo de que me mandaran con otra familia. Ahora bien, a los doce años yo empecé a consumir alcohol por parte de la curiosidad de mis amigos del colegio y mi curiosidad. Después de un tiempo estar tomando casi todos los días, yo me deprimí y luego me empecé a cortar. Porque el trato de mi mamá era horrible y ya no era suficiente para mí el alcohol y ya empecé a... O sea, desde aquí está súper trágico, o sea, súper fea la historia. Yo pienso que a veces como papás no medimos esa consecuencia. O sea, tú no mides la consecuencia de un divorcio hacia tu familia y yo no le estoy diciendo con esto que usted aguántese ahí si le está malratando, porque también hay la situación como papás que tú ya no sabes qué más hacer. O sea, si ya no hay amor mismo en esa relación, no sé hasta qué punto o cómo es lo mejor. Verás, ¿sabes lo que pasa aquí? Es que nosotros venimos acarreando vacíos y acarreando cosas que nunca hemos sanado. El orgullo, la mentira, qué sé yo, las infidelidades. Por ejemplo, cuando tú tienes tu pareja, tienes hijos y llega un punto que él te es infiel, que él te está maltratando y todo, simplemente cortas ahí, dejas todo hecho pedazos, todo hecho daño, ¿no es cierto? Completamente y te separaste. Ese puede ser un motivo para que tú empieces a tener estas actitudes con tus hijos y te empieces a desquitar con alguien que no tiene la culpa, una. O si no, puedes acarrear cosas que vienen desde hace más atrás de tus papás, que tus papás también te maltrataban, tus papás también eran así contigo, que ellos tendrán sus motivos igual por sus vacíos y sus cosas. Pero si tú no sanas nunca estos vacíos, pasan estas cosas. Y comienzas a transmitir a tu generación y tu generación va a... Y es una cadena. Es una cadena que va a seguir por siempre. Entonces, imagínate para ella, yo digo, a sus catorce, a sus doce añitos, hijo, sí. Ocho. Ocho añitos y de ahí cumple doce años y ya de una se comienza a refugiar con el alcohol con sus amigos. Porque dices... Y sus vicios, y sus vicios, y sus vicios, y sus vicios. Y eso es lo que causa. Entonces, siempre es bueno, mi reina, cuando usted tenga una clase de separación o algún proceso fuerte, siempre sanar. Que usted vea por su salud, usted vea por su bienestar y diga, ¿sabes qué? Esto se terminó, esto ya no va más. Pero, ¿sabes qué? Conversemos, quedemos bien, yo te perdono, tú perdóname por todo lo que he hecho. Eso no quiere decir que, qué sé yo, mi esposo me pega, yo te perdono, tú te perdonas. Ah, y que sigamos, y después él vuelve a fallar y me vuelve a pegar. No, 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 no. Eso no nos acepta. Es que pienso que, imagínate, imagínate, a veces la frustración o el dolor en el divorcio. Pienso que los papás es como que llegan y te salen con comentarios de que, igualito a tu papá, por eso nos separamos. O igualito a tu mamá, por eso. Entonces, es como que no está bien que tú sigas marcando a tus hijos. No está bien. O sea, le estás lastimando y yo sé que a veces como papá no puedes tener esa intención, pero lastimas de una forma súper dura al corazoncito de tus hijos. Si va a poner límites, se va a poner un pare a algo en su vida, hágalo, pero hágalo bien. Hágalo dejando las cuentas claras y todo sanado. Y con sus hijos, con su esposo. O sea, que ellos vean de una forma madura la separación. Que después cuando sus hijos vayan a tomar decisiones difíciles en un futuro. Se acuerdan de usted, de su mamá, que diga, mi mamá, cuando tomó la decisión de divorciarse de mi papá, ella fue por esto, por esto, por esto, dejó sanando esto, esto, esto. Y es lo que yo voy a hacer, seguir el ejemplo de mi mamá. Poco tiempo después me enteré que algunas amigas mías hacían lo mismo. Pasaron algunos meses así hasta que nos cansamos de vernos así mal y decidimos ayudarnos entre nosotros y apoyarnos. Dejé de cortarme, pero mi mamá me volvió a tratar mal y peor hasta cuando llegó un punto en el que intenté botarme de un piso, de un último piso de mi colegio. Ya no iba al punto ni siquiera de satisfacer el hecho de cortar, me cachas, para llenar su vacío, sino que ya viene el pensamiento más fuerte de coger y atentar contra tu vida. Qué duro para ti, porque hay personas que no sabemos, el de al lado puede estar un amigo tuyo en la escuela, en la universidad, incluso hasta en el trabajo, el estrés, la depresión. Tú no sabes lo que está guardándose tanto esa persona, el infierno literal que vive a diario para que ella llegue a pensar en ese punto, sabes qué, es mejor irme de aquí. Y es por eso que las palabras pueden cambiar vidas en realidad, mi reina, porque la persona que usted tiene al lado, usted puede ser el detonante para decirle, no, vale, nada, vamos a trate de aquí. Y que esa tome la decisión, porque si ya no solo mi mamá me trata mal, o sea, nadie me quiere. Y yo pienso que aquí viene un punto súper importante que yo quería así como enfocar para las redes sociales. He visto muchas personas que son famosas en redes sociales que incluso tú no entiendes, ¿no? Cómo ellas se pueden llegar al punto de poner al frente de una cámara y llorar y llorar y grabarse esos momentos, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué las personas están ahí listas? Eso es las personas, los haters están listos para tanto criticar, criticar a los demás, pero tú no sabes que un comentario de esos en una red social, tú no sabes si un comentario de esos, esa persona, o sea, se llega a desanimar tanto porque somos bien vulnerables, o sea, somos personas tan vulnerables que estás a la vista de todos y yo digo, o sea, mi reina, las palabras o puedes salvar una vida o también puedes acabar con otra vez. Exacto. Es por eso que tenemos que ser bastante empáticos también, mi reina. Si usted tiene la oportunidad de estar en un lugar y dar palabras de ánimo a las personas que están junto a usted, hágalo. O sea, si usted entra con cara de pescado a un lugar, va a transmitir eso a los demás, pero si entra feliz, si entra diciendo qué linda que te ves hoy, oye, esos zapatos bonitos que te has comprado, ese comentario va a decir, chuta, alguien me tomó en cuenta hoy. Es un destello de esperanza en medio del Valle Oscuro, así que tómelo en cuenta, mi reina. Una amiga del colegio mía sigue siendo, se percató de mi ausencia y decidió buscarme y me encontró justo en el momento, habló conmigo y me salvó de esta acción. Ahora ella siempre ha sido mi mejor amiga en la cual le ha contado todo, ahora tengo 18 años y ya mismo 19 y me arrepiento de todo lo que he vivido y soy agradecida con mi vida. Desde ese entonces e incluso dejé de tomar por despecho. Y eso, mi rey, mi reina, espero que les vaya súper bien en todo y que Dios les bendiga. Qué importante una persona en tu vida que pueda aportar algo positivo en ti. Imagínese si esa amiga no insistiera, no estuviera ahí en el momento adecuado. Yo creo que Diosito sí te manda tus ángeles. Dios te manda ángeles, te manda personas correctas. Te dice, hey, estoy aquí. O lo que usted crea, usted cree que la vida le pone personas, cada quien nosotros respetamos mucho las creencias de las personas. Pero te está dando otra oportunidad literalmente. Te está dando otra oportunidad como sea. Así que, mi rey, mi reina, esto es una historia para reflexionar, para ser ese amigo que le salvó a esta chica. Para nosotros en la vida, en las redes sociales, en su trabajo con su familia, ser esa persona que te hace creer que la vida es un poquito mejor. Si tal vez estás pasando un proceso súper duro en tu vida, no te desanimes, no te desanimes aquí. Yo creo que aquí siempre les vamos a dar ánimos a que sigan adelante porque la vida viene algo mejor. Solo que no lo vemos, pero viene algo mejor, algo mejor. Gracias por compartirnos, mi reina, su historia con nosotros, con todas las personas que la estamos viendo. Es usted muy valiente y esperamos, mi reina, que siga así, que permanezca en esa lucha diaria, que se siga juntando con las personas correctas y que pueda salir adelante. Va a haber momentos que tenga tristeza, pero siempre vea la vida por el lado positivo, que la vida es linda, es bella. No importa las circunstancias que pasaron, el presente y el futuro es lo que viene y va a ser mucho mejor. Si le gustó esta historia, le vamos a poner hashtag... Segunda oportunidad. Hashtag segunda oportunidad. Miren, yo cuando veo sus mensajes en Instagram, yo no leo las historias, ni la reina, ni la historia. Realmente nosotros decimos, o sea, si hay una historia que podamos contar aquí que sea de valor para ustedes y que sea algo que nos pueda aportar. Así que, a lo positivo. Así que, gracias por contar sus historias. No se olviden de mandarnos sus historias, porque es importante, no nos ayudan solo a nosotros, están ayudando con sus anécdotas a muchas más personas. Bueno, reina, mi reina, gracias por ver este capítulo de Chismecitos del Corazón. No se olvide que puede encontrarnos en todas las redes sociales, como que alicina nunca más. En TikTok también se escribe, igual le va a salir, pero ahí estamos como David Valle, que es mi nombre, que es el que empezó todo esto, ¿no es cierto? Y después ya fuimos todos en familia. Ay, ya. No se olviden de comentar, darle like, active la campanita y... Suscríbase. Suscríbase. Porque nos ayuda mucho llegar más personas cuando se suscribe. Si tienen la oportunidad, comparte este video donde nos esté viendo en Facebook, en YouTube, donde sea. Le mandamos un abrazómetro. Un muchómetro. Que mi Dios me lo bendiga. Y ya sabe, cariñina. Nunca más, mi reina. Un abraz. Un abraz.